Como estan amigos, hoy les traigo un nuevo video de estas cuchillas que adquirí en Aliexpress de la marca Wattfox no se como se pronuncia estas cuchillas son muy buenas como pueden ver son parecidas a las JRL o a la Madishow ellas vienen con la cuchilla grande, vienen con dos pequeñas con una de metal y viene con otro repuesto de cerámica yo tengo una colocada aquí de la misma marca la coloque hace como 4 meses buenísima ella es una combinación entre una lámina tape y una lámina fake como pueden apreciar aquí en el video ella es fina y viene con estos orificios que te permite una mejor lubricación y que para que ella no caliente tan rápido voy a abrir aquí para que la puedan apreciar mejor el envoltorio demore más o menos 4 meses trabajando con ella para poder hacer el video para decirles si son buenas o no esta es la hojilla pequeña es de metal viene con como les dije con dos cuchillas viene con otra de cerámica y esta es la lámina grande yo diría que es casi idéntica a la JRL como pueden apreciar aquí tiene unos dientes los orificios donde acumulan el aceite para que tenga una buena lubricación aquí tengo una lámina magic click ya vieja original para que vean la comparación entre las dos son muy parecidas mira como quedó en la magic click muy buena se las recomiendo ellas no calientan mucho todo depende del gusto si ven que calientan mucho pueden colocarle la de cerámica o si no esta yo preferí colocarle la de metal esta es la magic click de cable motor B9000 como ella tiene muchas revoluciones colocándole esta hacía mucho ruido no tanto pero me gustó más con esta corta bastante al principio si noté que ella calentaba un poco pero con como todo ella tiene que dejarla que poco a poco vaya creando ese desgaste y allí ella fue soltándose más y calienta poco este otra cosa como ella es híbrida ella es tape y fey estas rañuras te sirven para devastar mejor el cabello a mi a la verdad me gustó más que esta lámina la veo más más completa y más fácil a la hora de degradar a la hora de devastar cabello de quitar bastante cabello no se atasca es súper buena escucha voy a conectar la máquina para que escuchen como suena ese es el ruido de ella parecieran réplicas exactas de la JRL hay en varios colores en dorada negra fruta color también pero me gustaron de estas así plateadas buenos amigos espero que les haya gustado este video de verdad que recomiendo estas cuchillas son muy buenas de verdad tienen una buena precisión a la hora de de quitar cabello volumen excelente para hacer los desvanecidos los face se las recomiendo también otra cosa como les dije ella se parece no se si se puede apreciar allí ella se parece mucho a las JRL entonces son suaves a la hora de pasar ella no te raspa cuando vas a colocarla o la parte posterior aquí de de la nuca es muy suave para cortar cabello con los niños la recomiendo de verdad como les dije yo tengo también la lámina de la Magic Clip pero me gustaron estas después haré unos videos mostrándola en acción para que vean como les dije con esta lámina tengo ya como cuatro meses y de verdad tiene un filo increíble yo tengo un video ya antiguo creo que tiene un año un año y pico de la W Mark pero esta no tiene comparación este es mucho mejor que la W Mark y como les dije viene con dos de repuesto viene con una de cerámica y con una de metal así que si tú tienes una inalámbrica vi videos también aquí en Brasil donde se la colocan a las máquinas inalámbricas y quedan super mejor creo que dentro de un mes también voy a traer otros videos de otras máquinas nuevas que pedí inalámbricas también de Aliexpress donde las voy a colocar y las van a ver en acción de verdad espero que les haya gustado este video las recomiendo al 100% de verdad son productos buenos obviamente no me están pagando nada sino que quiero ayudarle porque yo sé que las láminas de la las cuchillas Magic Clip son más costosas son muy costosas para que usted tenga una idea después tendré que hacer la conversión en dólares unas láminas originales Magic Clip aquí en Brasil me sale en torno de casi unos 300 reales y estas las conseguí por 50 o 60 reales casi unos 50 dólares me salen unas de las Magic Clip original entonces la la diferencia es grande y no solo por lo económico porque es verdad no estoy diciendo que no compren las Magic Clip si tienen las posibilidades compren que son las mejores del mundo pero como les dije esta no se queda atrás es muy buena de verdad es muy buena la recomiendo espero que les haya gustado este video Dios les bendiga y si les gustó este canal pueden suscribirse y así me ayudan también a difundir este video Dios les bendiga vamos a hacer la demostración de la marca WACFO vamos a hacer un degradado medio empezamos con la cero mira como raspa y si Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.